Una marca en la frente me ataca casi de repente Con mi mente suspendida me intoxica, me liquida Domine mi, domine mi, domine mi, domine mi Dominar, dominar, dominar Cuanto tiempo soportaba el vivir sin respirar Voy cambiando poco a poco y no entiendo aquí tampoco Domine mi, domine mi, domine mi, domine mi Dominar, dominar, dominar Una marca en la frente me ataca casi de repente Con mi mente suspendida me intoxica, me liquida Me domina, me domina, me domina Dominar, dominar, dominar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!